Y en ese sentido yo lo que quiero decirles a nuestros candidatos a diputados nacionales que en Cartania el Frente Progresista funciona y funciona muy bien y nos peleamos adentro pero después hacia afuera tenemos las mismas convicciones y los mismos valores por eso se pudo formar una lista de unidad y que por sobre todas las cosas y esto es lo más importante que en el accionar de este año y medio lo que sí le podemos garantizar que cada una de las acciones que estamos llevando adelante que no es el momento ahora de enumerar pero sí tienen un sustento que son los valores de la igualdad, los valores de la libertad, los valores de la celeridad la importancia de lo colectivo por encima del individual y quédense tranquilos que los referentes de los partidos y del Frente Progresista a nivel provincial y nacional de que acá estamos cuidando esos principios y estamos accionando a través de esos mismos valores lo han visto ustedes en el vivero inclusivo que muchos lo han minimizado en la hacienda peatonal que es para todo el mundo en la recuperación de los espacios públicos que otros lo han minimizado para nosotros son importantes ese lugar de encuentro donde está el que tiene un mango más, el que tiene un mango menos el obrero, el empresario, todos juntos eso para nosotros es la unidad y es tratar de lograr un objetivo común para nuestra ciudad por otro lado y para finalizar por supuesto también hacerles un pedido primero un pedido para que nos sigan acompañando la verdad que yo siempre suelo utilizar una frase de un prócer que por ahí es un prócer, el máximo prócer uruguayo pero que hizo mucho por estas tierras como es Artigas donde dice que nada podemos esperar sino de nosotros mismos nosotros eso siempre nos planteamos nosotros armamos un proyecto de carcadañía hicimos todos los esfuerzos a partir de nuestro propio esfuerzo pero sí, la verdad con las situaciones complejas que nos están ocurriendo los últimos tiempos vamos a necesitar del gobierno provincial vamos a necesitar de los diputados nacionales nosotros en localidades como las nuestras sufrimos una doble discriminación la discriminación que sufre de la provincia y sobre la discriminación que suprimos por ser una ciudad que no está alineada con el gobierno nacional así que el esfuerzo es doble y el apoyo para nosotros es muy importante y sé que ustedes en la Cámara de Diputados van a estar ahí defendiendo los intereses de la provincia y por ende los intereses de todos y cada uno de los parcaradienses así que de nuevo muchas gracias les dejo la palabra a ustedes que seguramente la gente no viene a escucharme a mí sino a escuchar a ustedes así que y por supuesto adecuado a nuestro candidato a concejal el más anormal de todos porque... así que y por supuesto les pido a todos ustedes militantes, amigos, simpatizantes de este proyecto colectivo que incluso nos une porque trasciende también a los partidos políticos que lo componen nosotros lo planteamos siempre como un proyecto de ciudad y hay un interés superior que va más allá de los partidos políticos que es la mejora de nuestra localidad a todos ustedes les pido que en este mes a su vecino, a su amigo les cuenten una administración transparente honesta y con realizaciones es posible es posible es posible es posible progresar haciendo las cosas bien es posible progresar siendo transparente es posible progresar de esta otra manera en esto que yo denomino una batalla cultural para demostrarles que otra forma de gestión es posible así que a cada uno de los vecinos simpatizantes les pido que en este mes pidan el voto sin duda para la lista que cabeza Hermes y también pidan sin duda porque es el apoyo que necesitamos el voto para la lista que encabeza Alejandro así que muchas gracias y los dejo con la palabra un aplauso fuerte aquí está el juez que es progresista cívico y social para poder aclarar